En una clínica de Valledupar murió Alberto Erazo Palmera, un reconocido arquitecto quien durante varios meses presentó quebrantos de salud. Erazo Palmera fue columnista de El Pilón durante 20 años y cada miércoles informaba en dicha casa editorial diferentes temas de la actualidad de la región. Este medio de comunicación conoció que el pasado mes de junio Alberto presentaba una falla renal que poco a poco fue deteriorando su organismo y tuvo que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos. La tarde de ayer los familiares fueron enterados de su deceso, noticia que fue lamentada por el gremio constructor y periodístico en el que era grandemente reconocido. Tanto así que en la capital del Cesar hay un establecimiento educativo que lleva su nombre, el cual fue fundado hace más de 30 años.